¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Divino! Y, pero, ¿vos sabés que quizás va a estar la novia en la casa de papá, no? Digo, ¿se lo vas a dar igual? Sí, sí. ¡Ah! Vos no la vas a querer más a Natalia que a mí, ¿no? Nunca, 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 ¿no? Porque, a ver, entendí una cosa. Yo me pongo muy celosa porque yo soy tu mamá. No, mamá, no te pongas. Yo soy tu mamá, ¿no? Bueno, a dar un abrazo. Ahí está. Ay, nunca vas a querer a nadie más que a mí, ¿no? No. ¿No? Hasta los 18, ¿no? Bueno, una chica antes también. No, no, no. Bueno. ¡Tengo una idea maravillosa! Sí, yo te voy a dar una fotito preciosa, preciosa, preciosa para este portarretrato, ¿sí? ¿En serio? Sí, te va a encantar. Mirá, ya vengo. Te van las hojas que te voy a dar una foto. ¡Vas a ver! ¡Me va a encantar a papá también! ¡Vas a ver! Hola. Ya sé, ma. Buenas. Buenas. Bueno, no tan recontra requete buenas. Ya me parecía con esa carita. ¿Que ya le fueron con el escandalete de Vicente? Eh, eh, el terco me contó algo. ¡Qué chuma que es el terco, eh! Si no me lo contaba el terco, alguien me lo iba a contar. Cualquiera. ¿Le pido un favor? Sí. No le diga nada, Marco, porque no, no, no. No, por mí no se va a enterar. Bueno, por favor. Por mí no se va a enterar. Que sí me molesta y que usted se haya tenido que pasar por esa situación horrible. Sí, bueno, a mí también me molesta. Sí, bueno, sí, esperemos que sea la última vez. Sí, claro, no, esta vez es la última. Esta vez es la... Escúcheme, esta es la primera vez que se lo hace Vicente a usted. No, no es la primera. Varias. Si esta es la primera vez que usted lo perdona, Vicente. Lo perdó también, así que no diga que es la última vez, ¿eh? No, 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 pero esta vez es la última. ¿Ah, sí? Sí, le juro que es la última, porque le bajé la cortina. Para mí está fuera de mi vida, Vicente. Se acabó. Bueno, espero eso. Sí. ¿Qué va a llevar? Las galletitas para flor. Para flor, sí, te cito. Obsequio de la casa. Usted me vive regalando. Che, Flor. ¿Estás enojada? Digo, como Brenda vino a la lucha y... No. ¿Celosa o algo así? No, Lu. ¿Qué te pasa? Mi viejo me pasa. Resultó ser un terrible chanta. No me digas. Sí. Digo que quería venir a formar una familia y... Mamá lo encontró tirándole onda a todas las minas del barrio. ¿Qué garrón? Es tan triste cuando alguien que querés te decepciona, ¿sí? ¿Sí? ¿Viste? Qué lindo el piano. Sí. Igual no sé quién va a tocar el piano en esta casa. Nadie sabe tocar el piano. Brenda, ¿me querés contar un poco qué pasa en esa loca cabecita? Júrame que no le vas a decir nada, mamá. No. Quiero decir, si se sabe que yo estoy hablando de nuevo con ustedes, me he dicho. Yo te pido a vos que no le cuentes a ella. Pero a mí contá, me contá. Bueno, eh... ¿Viste Lucas? Sí. Él era ladrón. Sí, sí, pero ya fue. Eso ya pasó, ya está. No, pero quiero... ¿Qué querés decir? Cuando ustedes se conocieron... Sí, sí, yo ya lo sabía. Pero como te dije, ya pasó. Fue. Lucas ahora está en la fábrica haciendo una probation por haber robado. A Victoria. Él no lo sabía igual. Pero... Como el destino teje cosas impresionantes, ¿no? Lucas, nada. Le robó a la familia de Ciro. En Rosario. Brillante. Brillante que el destino, o quien sea, teja la historia con hilos de oro. La tejé. Ahora, yo te voy a decir algo, ¿eh? Tu madre un poco de razón tenía en que yo te estaba empujando a vos hacia los brazos de un ladrón, de un delincuente, nena. No, no, pará, Emilio. Emilio, ven acá. Emilio. Lucas, no es ningún delincuente. Bueno, pero... Tiene buen corazón. Sí, de una manera rapidita. Yo ya no sé qué hacer, ¿entendés? Yo lo amo. Lo amo mucho. Pero vos lo que tenés que hacer es dejar de escuchar a ese loco corazón, corazón, corazón que tenés. Justo vos me decís eso. ¿A qué querer que te diga, nena? Con lo que acabás de decir. Que chocaron, chocaron. Sí, pase. Me dijeron que te ibas. No nos vimos en todo el día. Quería saber si podíamos... hablar dos minutos, conversar un poco, ¿no? Sí. La verdad es que evité verte después de lo de ayer, ¿no? Sí, me imagino, me imagino y... Te pido perdón. Me pasé con todo lo que te dije. Vicky, yo aprendí a separar lo profesional de lo personal, ¿sabés? Más allá de lo que pasa entre nosotros... Yo tengo la camiseta bandipuesta. Más ahora que soy parte del directorio. A veces se hace difícil separar las cosas. Sí, me imagino que sí. Pero hay que hacer un esfuerzo. Estamos dirigiendo esta empresa nosotros dos. Y yo estoy dispuesto a dejar nuestros problemas afuera. Sí, te entiendo. Me alegra que lo entendamos. Y en cuanto a lo otro... No, no, no. Tranquila, tranquila. Que no quiero pelear. Solo te quiero decir que creo que estás cometiendo el peor error de tu vida. Y cuando todo esto pase, yo te voy a estar esperando. Porque te juro que te amo, Victoria. Te amo de verdad. Ataña. No sabés cómo te vas a arrepentir. No tenés idea de cuánto te vas a arrepentir. Ah, Ciro. Emilio. Repuntual, como siempre. Adelante. Permiso, eh. Por favor. Ahora mismo le aviso a Berendi que usted llegó. Buenísimo, gracias. Ciro, buenas tardes. Hola, Elena. ¿Cómo le va? Bien. Ah, sí. Es un viejo piano que pertenecía a mi abuela materna. Sí, se nota que tiene sus años, eh. Sí, así es. Ya era hora de que ocupara su lugar. ¿Y quién lo toca? Por ahora nadie. ¿Nadie? No, pero quién sabe. Para mí es una tentación. ¿Brenda? Eh, Emilio Lafauzcar. Ah. Recién. Sí. Bueno. Si me disculpás, tengo que controlar algo en la cocina. Sí, sí. Como no, vaya tranquila. Hasta luego, eh. Hasta luego. ¿Y? Está bueno, ¿no? Está lindo. ¿Te gusta? Sí, está muy bueno, está muy bueno. ¿Está muy bueno? No, 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 coquilla. ¿Y la cama? ¿Y la cama? ¿Te gusta? Mirá, mirá eso. ¿La verdad cuando me hiciste ese dibujo? Sí. Me lo traje. Yo no sé, no sé si ese va a ser el lugar porque el departamento es chiquitito y... Pero vamos a encontrar un rincón para que vos traigas tus cosas y las pongas ahí. Porque quiero que te sientas cómodo y sea como... Yo te traje un regalo. ¿De verdad? Sí, para vos. No, un becho. Especialmente. No, un becho. Es un becho para mí. ¿Qué pasó? ¿No te gusta? Sí, sí. Sí, es muy lindo. Éramos felices los tres en esta foto. Lo que tratamos, tanto tu mamá como yo ahora, es... Es volver a ser felices. Pero cada uno por su lado. Gracias. De nada. Bueno, cuidado. Cuidado los deditos, cuidado. Fin del día. A ponerse las pantuflas y a descansar. ¿Sí? Sí, sí. La verdad es que no me vendría nada mal un descanso. Haga, entonces. ¿Todo bien? Sí. ¿Sí? Todo bien. Le voy a pegar una lavada. Al auto. Ah, claro. Sí. Hasta mañana. Chau. Chau, Víctora. Hasta mañana. Hasta mañana. No. No, no, Marcos. No, ¿qué? ¿Tenemos un viaje? No. Me gustaría hablar con usted. ¿Puede ser? Claro. Sí. Dígame. Pero me pude soltar, ¿no? Yo no estoy contiendo. Pero... Alto ahí. Dejalos solos. Es muy hermoso eso. Gracias. ¿Lo anotaste? Sí. Son cuatro puntos más. Ay, cuántos libros desparramados. Me hace el lugar, chicos. A ver, les traje un bomba de comida. No tenemos tanta comida. No tenemos tanta hambre. Sí, no. Porque el estómago es amigo de la mesa. Ay, Lu, probá esta. Probá esta, que es re rica. Ah. Cabo. Ah, mes. Hola, Isabel. Abuela, ¿qué haces acá? Es que tengo que hablar con Isabel de algo importante. Vos de ángeles, olvídate que yo ya hablé con ella y lo entendió. Así que olvídate, no es un problema. Menos mal. Menos mal, porque la verdad no sé qué habrías hecho si se ponía densa, ¿no? No quiero ni pensarlo. ¿Por qué no me servís un whisky así me relajo un poquito? Contame cómo va todo, cómo va lo del barrio, qué novedades tenés. Contame. Hace un momento llamó nuestro informante. ¿Y? Y la verdad que está todo parado. ¿Lo de ellos o lo nuestro? Lo de los dos, las dos partes. La verdad que nosotros no avanzamos nada. Bueno, Renzi, hay que acelerar esto, ¿eh? Hay que hundir el barco más rápido. O sea, hay que moverte o moverlos a ellos hacia algo. Sí, ya sé, pero ¿cómo? La fábrica se está recuperando poco a poco. Y yo cada vez me estoy consolidando más en el directorio. Pero los vecinos dependen de la fábrica, ¿entendés? Viven de la empresa. Así que si la empresa se cae, se caen los vecinos. Sí, eso ya lo sabemos. Pero también pensábamos que a esta altura del partido vos ibas a estar casado con Victoria y liquidado todo. ¿Qué me estás recordando? ¿Que me va mal con Victoria? Está bien, discúlpame. Disculpame, entonces, contame qué día tenés. Quiero una persona adentro de la empresa. Una persona de confianza, una persona nuestra. Está bien, yo me ocupo. ¿Qué tendría que hacer? Sabotaje. Vamos a sabotear la fábrica. Es que, mi amor, yo lo acomodo después. Ahora vení a comer. No, para. No me voy a lavar las manos. Bueno, muy bien. Para allá voy a lavarse las manos. Perfecto. Hola. ¿Cómo estás? ¿Bien? Mirá, trajo un montón de cosas para tu nuevo hogar. ¿Todo bien? Sí, no te esperaba. ¿Pero te molesta? No, no, no. ¿Estás con alguien? Hola, nano. Hola, hermoso. ¿Cómo estás? Ah, mirá, mirá lo que traje para vos. Para que lo dejes acá o en donde quieras. Mirá. ¿Te gusta? ¿Te gusta o no te gusta? Sí, me gusta. Yo sabía que te iba a re-gustar. Lo que ahora me gusta es que te robes a mi papá. Nano, ¿qué decís? Larga el rollo, vamos. Vamos, con confianza. Sí. Sí, sí, sí. Me cuesta, un poco. Sí. Poquito nada más le cuesta. Hoy, no sé qué le pasa. ¿Qué pasó? ¿Qué hay? Suba al auto. ¿Eh? Que suba al auto, al volante. Al auto. Como siempre. ¿Está bien? ¿Está bien usted, Vicente? Sí, sí, sí. Yo me subo también. ¿No? ¿Sí? Como siempre. Como siempre. Sí. ¿Seguro se siente bien? Sí, sí. Bueno. Guarda los dedos. Ahí está. Voladitos. La escucho. Usted ayer me hizo una pregunta que yo no le contesté. Igual, Victoria, usted no tiene ninguna obligación de decirme nada. Hay que irse tranquila. Está todo bien. Sí, sí, sí. Yo quiero. No es por obligación. Es algo que es por mí, que yo quiero. Pero usted me preguntó por qué había suspendido mi casamiento. Sí. Y yo necesito decirle por qué. Eh, perdón, perdón. Disculpe, no, no. Fue por usted. ¿Cómo? Que yo suspendí mi casamiento por usted. Dulce amor, maravilloso puede ser. Dulce amor.